Dice así, un, dos Ubele, ubele, ubele Ubele, ubele, ubele Compe corazones, así te llamas Compe corazones, así te llamas Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón está lleno de dolor Compe corazones, así te llamas Compe corazones, así te llamas Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón está lleno de dolor Me cuesta decirte que todo se acabó Me cuesta decirte que todo se acabó Gracias a Dios tengo mis fiestas Con mis manos y mis ojos, yo veo Y dentro de mí tengo el deseo de vivir Vete, dile a tu nuevo querer que sí Vete, dile a tu nuevo querer que sí Yo llevo a lluviarle su camino que no voy a seguir resolvando más En esta tierra hay muchos jardines de flores Ubele, 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 u Tu forma de ser me conquistó y me desnudé Ay sí, tenía un perfume que huele a rosa Dos copas de champaña inocente me desnudé Tenía un perfume que huele a rosa Dos copas de champaña inocente me desnudé Miré hacia arriba, le di la gracia Pensé que vendí a ti eternamente Pero hoy yo descubrí que hay otro amor viviendo el sueño Que yo tuve cuando yo te conocí Tuve corazones, si te llamas Tuve corazones, si te llamas Yo te conocí, una vez me enamoré Por eso mi corazón está lleno de dolores Tuve corazones, si te llamas Tuve corazones, si te llamas Yo te conocí, una vez me enamoré Por eso mi corazón está lleno de Humere, humere, humere Humere, humere, humere Pantana Mire a Escar que tamo aí Maiko Viguel Compe corazones, así te llamas Compe corazones, así te llamas Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón está lleno de dolores De corazones, así te llamas De corazones, así te dicen Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón está lleno de dolores Hoy yo recuerdo cuando la primera vez Tu forma de ser me conquistó y me desnudé Ay sí, tenía un perfume que huele a rosar Dos copas de champaña inocente me desnudé Tenía un perfume que huele a rosar Dos copas de champaña inocente me desnudé Mire hacia arriba, me di la gracia Pensé que te quedé aquí eternamente Pero hoy yo descubrí que hay otro amor viviendo el sueño Que yo tuve cuando yo te conocí De corazones, así te llamas De corazones, así te llamas Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón está lleno de dolores De corazones, así te llamas De corazones, así te llamas Yo te conocí, de una vez me enamoré Corazón, mi corazón está lleno de Humere, humere, humere Humere, humere, humere Maguay, ja, 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 ja De extremo a extremo Se me rompeó una cuerda Estás comportándote de una manera Y a mí me duele verte así Dime si te he causado algún motivo De mi parte Quiero que tú sepas que nadie es como tú Dime si es conmigo tu dolor ¿Qué fue lo que yo hice? 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 No te maltrato, ni te humillo No te causo pena, todo lo contrario Entonces en ti Debe haber algún motivo De mi parte Quiero que tú sepas que nadie es como tú Dime si es conmigo tu dolor ¿Qué fue lo que yo hice? Que fue lo que yo hice, que fue lo que yo hice que no volvió Que fue lo que yo hice, que fue lo que yo hice que no volvió Mambo, 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 mambo Se fue la cuenca Está multiplicando en tus acciones sus enojos También mala ira sobre mí Y tú y yo, los dos sabemos que se siente solo Mira, como estoy ascendiendo mis manos y no encuentro a nadie Dime, si vas a dejar en veces lo que hay en mí ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice que no volvió? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice que no volvió?